Salud, seguridad, educación son los ejes sobre los cuales pues está pendiente mucho que hacer en materia de acceso para los trabajadores. Muy buenas noches, soy Darío Celis, le doy la bienvenida a Marilena Vega. Muy buenas noches Darío, muchísimas gracias. Bienvenidos a este programa, hoy mucho que platicar. Quédese con nosotros, acompáñenos los próximos 15 minutos. Si Tibanamex recortó las expectativas de crecimiento de 0.4% a 0.3% para 2019, ya afirma que Banco de México reducirá en 25 puntos bases la tasa de interés en 2020. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, insistió al Senado a no reducir el superávit primario, más allá del nivel del 0.7% del PIB, ni presionar los ingresos fiscales, pues hay poco margen de maniobra y se ahuyentará a inversionistas. Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, dijo que los demócratas piden tres cambios al TEMEC, en tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, critica a Pelosi por no acelerar la votación del acuerdo comercial. La Banca de Desarrollo tiene flexibilidad para sustentar el programa contracíclico que Hacienda anunció para la economía mexicana, aseguró Standard & Poor's. Subocupación e informalidad crecieron en septiembre y el resto de indicadores no se movieron respecto a agosto, así lo reportó el Inegi. ¿Cómo nos encontramos en territorio nacional en materia de salud y servicios sociales? Vea lo que le preparamos. En México la movilidad social aún es baja, pues 74 de cada 100 personas que nacen en la parte más baja de la escalera social no logran superar la condición de pobreza. A nivel regional, México es un país de fuertes contrastes, con claroscuros que van del norte hacia el sur. Mientras que en el sur, 86 de cada 100 mexicanos nacidos en los hogares más pobres no logran superar la condición de pobreza, en el norte esta proporción es de 54 de cada 100. Lo anterior quiere decir que para esta población, la posibilidad de superar la pobreza en el norte es tres veces mayor que en el sur. Detrás de la baja movilidad social a nivel nacional y en regiones como el sur, se encuentra la desigualdad de oportunidades, ya que 48% de la desigualdad económica se debe a que no todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades. Mientras el 82% de los hombres participan en el mercado laboral, entre las mujeres, ese porcentaje es de 43% y desciende hasta 36% cuando tienen hijos menores de 6 años. ¿Qué tanto han mejorado las condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la educación de los trabajadores mexicanos? Vamos a platicar de este tema con Rodolfo de la Torre, él es director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muy buenas noches, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, Marilena Darío. Acaban de dar a conocer precisamente el boletín de movilidad social. ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿Cómo están los trabajadores en términos de acceso a estos satisfactores? Bueno, primero hay que entender que la movilidad social es la mejora o el empeoramiento en las condiciones socioeconómicas de las personas. Y el mercado de trabajo es fundamental para tener un mayor o menor bienestar. ¿Y qué hemos encontrado en este boletín que hemos presentado recientemente? Pues tres cosas fundamentalmente. Primero, que nuestro mercado de trabajo no es la puerta para acceder a servicios de salud de manera sostenida. Solo una cuarta parte de la población económicamente activa tiene año tras año acceso a los servicios de salud. El segundo resultado es que tenemos una capacitación dentro del trabajo muy baja. Encontramos que aproximadamente cada 33 años un trabajador recibe en promedio capacitación para realizar sus labores. Lo cual significa que en la vida promedio de trabajo de una persona solamente va a ser capacitada una vez en toda su trayectoria laboral. Y en tercer lugar, examinamos la trayectoria de los ingresos. Y aquí observamos que ha aumentado cada vez más el porcentaje de población trabajadora que mantiene congelados sus ingresos en términos reales. Y hay muy pocos que están aumentándolos y es prácticamente la misma proporción que los disminuye. El saldo neto es que no tenemos una economía muy dinámica en términos de ingreso en el mercado de trabajo. ¿A eso se debe? ¿A la economía? ¿A un movimiento? ¿A mayor competitividad? ¿La globalización y la entrada? ¿O a qué se debe a estos factores que encontraron, Rodolfo? Bueno, nosotros pudimos establecer tres elementos que comienzan a responder esta pregunta. Uno de los elementos más importantes es que justamente la generación de empleo y el aumento de los ingresos es bastante precario en el caso de la economía mexicana. Nos hace falta un crecimiento mayor, pero sobre todo un crecimiento más incluyente, que abarca un mayor número de trabajadores, sobre todo con habilidades limitadas, con bajos niveles de escolaridad, por ejemplo. Pero otra razón es que cuando se entra al mercado de trabajo, el punto de entrada determina no solamente lo que va a ocurrir de forma inmediata, sino casi la trayectoria completa. Alguien entra a un mal trabajo, por así decirlo, en el sector informal, con bajo ingreso, en donde no hay grandes perspectivas, por ejemplo, de ser entrenado, y se puede mantener por esa decisión por largo tiempo sin una mejora sustancial en sus condiciones. Entonces, ese es el segundo factor que encontramos. ¿Cuál es el papel de las empresas? Porque digamos que estos trabajadores que están teniendo una deficiente movilidad social, pues dependen de un sueldo, dependen de un salario de una empresa. Esto querría decir, si no estamos viendo que están accediendo en tiempo y forma a mejoras que tienen que ver con la capacitación, que tienen que ver con un mejor ingreso, ¿sería atribuible a que la empresa está, digamos, en términos de competitividad muy rezagada o en términos de generación de ingresos y de utilidades muy rezagada? Creo que las empresas tienen una responsabilidad muy grande en, una vez definidos sus objetivos, dar cierta igualdad de oportunidades para que las personas progresen al interior de las empresas. ¿Y eso está pasando? Nosotros sospechamos que se puede hacer un esfuerzo mayor. Algunas empresas lo están haciendo, pero otras, por ejemplo, están dejando pasar oportunidades de tener un magnífico capital humano por fijarse quizás en alguna característica de la persona, que puede ser desde la escuela que proviene hasta su color de piel o alguna característica, si es hombre o si es mujer, que los pone en desventaja. Y eso es adverso para la empresa porque desperdicia oportunidades de contratar a los mejores. Pero al mismo tiempo tiene una consecuencia para aquellos que pretenden mejorar su situación y hasta cierto punto son filtrados de una forma inadecuada. Rodolfo, bajo las condiciones que estamos viviendo y reformas que se avicinen, ¿esto podría mejorar? Sí, creo que podría mejorar. Y yo creo que la primera forma de mejorar es reconocer que el mercado de trabajo como se encuentra actualmente tiene limitaciones que hacen necesaria una política pública diferente. Por ejemplo, dar acceso a los servicios de salud de manera universal, financiándose este acceso a través de impuestos generales más que de contribuciones específicas de los trabajadores o de los empresarios. Y la razón es que por este mecanismo se eleva mucho el costo de las empresas de generar empleo formal. Rodolfo, estamos justamente atravesando un proceso de aprobación de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en buena medida como una condición que pone Estados Unidos para ratificar el nuevo Tratado de Libre Comercio. ¿El tener una reforma a la Ley Federal del Trabajo ayudaría a incentivar y a mejorar esta movilidad social de la que hemos estado hablando? Yo creo que sí. Es una oportunidad esta, digamos, revisión de la Ley Federal del Trabajo a raíz del Tratado de Libre Comercio, porque si bien hay cierta presión de los Estados Unidos para que nuestros salarios se eleven y no se pierda competitividad del otro lado de la frontera, pues también tenemos esa posibilidad de que rediseñemos la forma como tratamos a los trabajadores para que tengan mayores oportunidades. Y aquí la clave es lo que se llama flexibilidad en las tareas laborales, pero con seguridad, algo que a veces se resume en un término un poco extraño, flexiguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas puedan disponer con más flexibilidad de la fuerza de trabajo para distintas tareas, por supuesto acordado esto en los contratos, pero que los trabajadores mantengan una seguridad que en estos momentos no tienen. La seguridad social, por ejemplo, está asociada al puesto de trabajo en lugar de la persona. Debería de estar siguiendo a la persona la seguridad social y no estar anclada en un puesto de trabajo. Rodolfo, bajo las condiciones actuales de nuevas generaciones, de nuevas condiciones de empleo, de nueva generación de empresas, los tres puntos que nos pone sobre la mesa el día de hoy son fuertes, son importantes para seguir creciendo como país. Por supuesto, es un punto muy importante. La tecnología está haciendo que las nuevas formas de insertarse en el mercado de trabajo sean más flexibles, pero más precarias. Entonces hace falta que desliguemos del puesto de trabajo, por ejemplo, el acceso a la salud. Y esto significa que existan formas de financiar ese acceso a la salud más allá de estas contribuciones al trabajo, lo cual, por cierto, nos lleva al requerimiento de una reforma fiscal para financiar un sistema así. ¿Una reforma fiscal? En realidad una reforma hacendaria, una reforma que involucre la manera de gastar mejor en salud, en seguridad social y también de replantear cómo financiar algo que va a ser costoso, porque tiene que involucrar no solamente a los trabajadores, sino a sus familias y a lo que no está en estos momentos en la mira, que es mucho del trabajo informal. Si avanzáramos hacia este esquema de seguridad universal, ¿cuánta gente se vería beneficiada? Pues mira, hay que pensar que, para empezar, cerca del 16% de la población en México no tiene acceso a ningún esquema de salud. Estamos hablando más de 20 millones de personas. Entonces un esquema así generaría un beneficio para este número que en estos momentos está desprotegido. ¿Dónde se involucra iniciativa privada, gobierno y sector empresarial? Hay muchas formas, muchos esquemas en los cuales proveer esos servicios de salud y por supuesto que podría haber una ampliación de los esquemas tradicionales, pero también del aseguramiento privado y de la provisión privada de servicios de salud, no nada más de público, que es el más importante. Bien, pues ahí está, una gran asignatura que tiene el gobierno federal que atender. Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinoza Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Un gran gusto. Gracias. Muy buenas noches. Vaya que es una urgencia, por supuesto, atender temas educativos, por supuesto, social, llámese salud y laboral, que esto por supuesto con el objetivo de crecer como país. ¿Todo es cierto, Darío? Así es, Marlena Vega. Esa es una gran asignatura pendiente, no solamente para este gobierno, sino históricamente otras administraciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches, Darío. Muy buenas noches a usted. Los esperamos el próximo miércoles 11.15 de la noche, Índice Económico por ADN 40.